Esta ropa es muy cómoda. Oh, sí. Eh, ven aquí, dormilón. Venga, solo es el sol. Mira, ven y asómate. Vaya, es... Sí, es... ¿Como un sueño? Con miedo. Justo como en mi sueño. Venga, comamos algo antes de salir. ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Pero qué bonito! ¿Podemos jugar? Oye, hay que descubrir por qué soñabas con este sitio, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué buen día hace para explorar! ¡Sí! ¡Exploradores de islas! Primero, a buscar la salida. ¡Oh! ¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira eso! ¡Es enorme! ¿Y el canal de la casa? Como los sirvientes que teníamos antes. Este sitio es impresionante. ¡Es enorme! Podríamos perdernos. Podría acostumbrarme. ¿Serías una condesa? No. Demasiadas responsabilidades. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Hoy va a hacer mucho calor. Tienes razón. No me gustaría tener que llevar puesto ese yelmo. ¿La salida es por ahí? Supongo. Preguntémosle al guardia. Sí, eso he oído. Más vale prevenir que curar. Se nota que el conde es rico. ¿Por qué? Tiene muchos estanques. Eso es. Muy cierto. Hola. ¿Podemos salir? Claro. Disfrutad de los días de luz. ¿Dormisteis bien? ¡Sofía, hola! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo. Me despierto, observo e intento sacarle miga. Así descubrí que Arnaud está en la cárcel. Sí, el bastardo nos traicionó y además puso a Hugo. ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? ¿Acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? No bromeo, Sofía. Arnaud será tu amigo, pero casi consigue que nos maten. Y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa. No me dan igual ellos. No me arrodillo ante nadie, Sofía. Ni condes, ni reyes, ni nadie. Solo me importa él. Vaya, he tocado fibra. Estaba de broma. Es que me gusta saber quiénes son mis amigos. Y me gusta lo que oigo. Vamos, demos un paseo. ¡Sí! ¡Sí! Esta mañana he estado dando un paseo por ahí. ¿Sabes ya a dónde vais? Aún no. No. Tómate tu tiempo. Hace buen día, la gente se divierte, hasta los guardas son majos. Por eso no estamos aún en la cárcel. ¡Oh, un pájaro! Pues es verdad. ¿Es el de tu sueño? ¡Casi! ¡Qué raro! Es como si estuviera observando algo. Ah, ¿una búsqueda del tesoro? ¿Ya? Bueno, a ver qué está mirando. Un sueño y un pájaro. Hugo ha estado soñando muchísimo con este sitio, desde antes de llegar aquí. Y siempre había un pájaro. Claro. ¿Por qué no? Ahí, estaba mirando a otro pájaro. Pues es verdad. ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo. Esto no se parece nada a Guyena. Ni los olores. Sí. Huele a calor. ¿No hace calor en Guyena? No de esta forma. Te creo. Gracias. Me quedan pocas tejas. Saludos. Ah, hola. Hola. ¿Listo? Casi. No quiero perderme la ceremonia. Está todo muy bien, pero... ¿La iglesia no lo considera herejía? Sí. Hay que ser conde para poder asumir ese riesgo. Esta isla es bastante remota. Supongo que eso ayuda. Y con oro es fácil hacer la vista gorda. ¡Hola! Hola. Estamos contemplando la escultura. Adelante. Faltaría más. No veo la siguiente. Seguro que está detrás de esa colina. ¡Vamos! Los jovenzuelos, buscando piedras en vez de oro. ¡Vamos! ¡Otro más! Vaya, una gran familia de aves. ¡Hay que encontrar otro más! Imagina si llevase a un nido de verdad. No. Esto es importante. Tiene que serlo. Seguro que sí. Sigamos buscando pájaros. Tiene que estar en vez de marcado. ¡Otro más! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Otro pájaro! ¡Mira hacia esas columnas! ¡Qué emoción! ¡Vamos a verlo! ¡Mira! Dime que ya está ¿Qué ves? Veo... ¡Es precioso! Buen hallazgo ¿Es un... teatro antiguo? Sí Y parece... importante Veamos ¡Mirad! ¡El pájaro! Y el... Hijo de las ascuas Quizás haya más bajo esas hierbas ¿Vamos a cortarlas? Se tarda mucho Debería poder quitarlas todas de una vez ¡Es aquí, Hugo! ¡Tu pájaro nos ha guiado! La isla Es un mapa de la isla Es antiguo Diría que tiene varios siglos Parece bizantino Hay muchas cosas así por aquí ¡Mira, Amicia! ¡Mira el dibujo! ¿Qué dibujo? ¡El dibujo de la orden! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¿Qué orden? Una orden ancestral de alquimistas Sé que nos oíste en el barco, Sofía Hugo está enfermo No es contagioso Aún así La orden quería encerrarlo Para hacer lo que quisieran con él Pero yo... No te doblegas Entiendo ¿Y... ¿Qué habéis venido a buscar aquí? Algo que lo ayude Es fácil Si este símbolo Señala zonas importantes Ese de ahí Bueno Es bien fácil de encontrar ¡Los dientes! Se llaman las madres ¿Lo sabías? Eh... Un rollo, lo sé Tiene sentido Vayamos a visitar a esas madres ¡Dientes! ¿Nos acompañas? Si queréis Te lo dije Os debo una Pues vamos ¡Sí! Vamos a escalar Las vistas desde ahí Serán impresionantes Vaya ¡Qué ganas de llegar! Te subo Muy bien Mira ¡Hay una casa! Sí Es una especie de... ¿Templo? Santuario Creo que lo llaman así Y ahora siento mucha curiosidad al respecto Bien Será nuestra primera parada ¡Qué agradable! Vale Un pájaro mágico Un antiguo orden de alquimistas El pequeño tiene visiones ¿Qué más se puede esperar? La enfermedad de Hugo es... Especial Nuestra madre es alquimista Pero no pudo hacer nada Es como... Una maldición ¿Quién maldeciría a un bebé tan malo? ¡No soy un bebé! Es el linaje Se remonta al principio de los tiempos No es justo, pero... Así es Es real, Sofía En Guyena La Inquisición nos persiguió por esto Llegamos por los pelos Fue horrible Mataron a todo el mundo Vaya Vale Encontraremos lo que estáis buscando Os lo prometo Gracias Eso es El camino hacia el santuario Vale Hemos acabado aquí Sí Vamos Va a ser un buen paseo Os hecha una carrera Con cuidado No quiero que te hagas daño Gallina ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando No está tan alto como parecía No te confíes Aún no hemos llegado Hay alguien mucho más cansado que tú No me gusta la montaña Tengo lo que necesito en el mar A mí sí me gustan Son grandes y altas Y al llegar a la cima Eres grande y alto Es que es la primera vez que escala una Bueno, en ese caso seamos altos y grandes Bueno, en ese caso seamos altos y grandes Y ya estáis O el estanque Y así es ¿Qué pasa con el pájaro que seamos altos y desprende? ¡Aquí es mucho más limpio! ¡Garra de agua! ¡No sé! ¡Contraataque! ¡Por los de Rumpo! ¡Vale, vale! ¡Me rindo! ¡Por los de Rumpo! ¡Me ha escalado por completo! ¡Gané! ¡Gané! ¿Una marinera vencida por el agua? Me ha dado los ojos, ¿vale? ¡Lo he hecho a posta! ¡Ese es mi hermano! Vaya familia. Bien hecho, Hugo. Ya me vengaré. Ese santuario es enorme. Sí. Debieron pasarlo fatal tallándolo. ¡Ah! ¡Cabras! ¡Hay muchas, Amicia! No tengas miedo. Prefieren comer hojas de olivo a niños. Sí, pero gritan. Estoy aquí. ¡Vaya! ¿Nuestro fiero guerrero tiene miedo de las cabras? Son demasiadas. ¿Os dirigís al santuario del hijo? Pues sí. Me temo que llegáis tarde. Como veis, han cerrado la puerta para la ceremonia. ¿Una ceremonia? Habíamos venido aquí por el pequeño. Bueno, ese camino de cabras os acercará un poco, pero tendréis que verlo de lejos. El condi y la condesa están allí y los guardias están tensos por el lío de ayer. No quieren gente desconocida por aquí. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Por cierto, si os encontráis con Tramontán, mandádmela de vuelta. Es una de mis cabras. Vale. ¡Buena suerte! Espero que no nos ataque. Nah, que es una cabra, no un lobo. Pero gritan. Oh, eso sí. Pues han cerrado el santuario. Menuda suerte. Mirando el lado bueno, no se cierra un sitio si no guarda algo importante. Pues sí, ahora siento más curiosidad. Escuchad, ¿es la cabra que mencionó? Tramontane, sí. ¿Estará dentro de la casa? Cerrada. ¿La ayudamos? Eso hacen los héroes. De acuerdo. Habrá otra forma de entrar. ¡Aquí está! Deberías regresar con tu dueño. Cabras. De pequeña me pasaba horas mirándolas a los ojos. Es imposible saber qué piensan. Puede que no estés preparada para su sabiduría. Puede que no para su sabiduría pero es una gran Vale, esto va a ser toda una misión de rescate Espero que sea simpática Seguro que nos lo agradecerá A su manera Y si no, la encerramos otra vez, ¿no? Tranquilo Que te protegen dos mujeres de armas tomar Hay un agujero en la pared Eh, solo tú puedes hacerlo Vale Mi héroe Voy a abrir la puerta No te quedes detrás No siempre, pero casi siempre, sí ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Eso es! Como un caballero Aquí está la fugitiva La has salvado, Hugo ¿Quieres saludarla bien? Iré contigo Te has ocupado de lo más difícil No la asustes y no pasará nada Y si grita Gritar no es morder Tú piensa que puede pasar y ya está Lo intentaré ¿Ves? Es muy fácil No todas gritan Sí Es muy maja Vale La hemos salvado Ha superado tu miedo Y yo quiero ver el santuario ¿Nos vamos? Sí Vete Tu papá te está esperando No se mueve Ya se irá Es un alma libre ¿Qué tenemos aquí? ¿No había cabras en tu sueño? No Pero Puede que ahora las haya ¿Quién no querría soñar con cabras? Gracias por las ofrendas Siento echaros Pero la ceremonia está a punto de empezar Soldado No importa Comprueba que no haya problemas Venga Sube Ya tuvimos bastante violencia ayer Al hijo no le habrá gustado nada Te sudo Hacemos mucho cuidado No os preocupéis Bien Vaya Gracias Arno Lo que me esperaba ¿Qué hacemos con las últimas ofrendas? Las dejamos aquí de momento Las traeremos después de la ceremonia Parece que les gusta su privacidad ¿Cómo cruzaremos la puerta? No puedo atacarlos Acabaríamos entre rejas O algo peor Tengo un truco El prisma concentra la luz Puede prender la maleza alta Y sale humo Distraerá a cualquier guarda ¡Hala! Probemos Dime a dónde quieres que vaya el guarda Entre la maleza El hijo lo sabe Sí Eso es lo más importante Ha funcionado Genial Moveos en cuanto se vaya No durará mucho Muy bien Sofía, saca tu prisma No va a tardar en arder ¿Qué es ese humo? ¡Qué calor, ¿verdad? Falsa alarma otra vez Me lo esperaba Sofía, ¿puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba ¡Eh! ¿Humo? ¿De dónde viene? Venga, funciona Aquí está la puerta Rápido Nada de qué preocuparse ¿Qué es eso? Le he hecho un ojo Ese prisma es mágico Sí Pero aún no hemos llegado Venga, manos a la obra Mucho mejor Creo que por aquí ¡Hola! Está muy alto Oh Vaya Pegaos a la pared Y seguid Me estoy mareando ¡No! Maldita sea ¿Estás bien? Ya está Vale, vale Vaya con tus acrobacias, chaval Quiero seguir Sí Sigamos adelante Hemos llegado Por fin ¿Estás bien, Hugo? Lo siento Era demasiado arriesgado Ya estoy mejor Gracias, Sofía No es nada Solo era Mi mayor pesadilla Vamos a andar un rato Sobre tierra firme Oh ¡Qué de flores! Serán para la ceremonia ¡Soldados! ¡Soldados! Rápido, va cubierto ¡Estad atentos! Armadura pesada Vaya Arnol nos ha puesto nerviosos Parece que nos estamos acercando Pero no podemos dejar que nos vean Nos matarían Que no nos echarían de la isla Sofía Nos diría bien tu truco Vamos a capturar la luz ¿Han encontrado a más hombres de Arnol? No creo El conde hace bien al tener cuidado Los mercenarios son escondidos Desgraciados Arruinan el momento más importante del año No lo harán Nos aseguraremos de ello Lo ponemos en el pase No va a tardar en arder Una nube de humo Voy a asegurarte El camino principal está abarrotado Demos un rodeo Cuidado Otra vez nada ¿Qué? ¿Qué es eso? Nada Sofía Nos diría bien tu truco Es hora de quemar hierba ¿De dónde viene el humo? Siempre funciona Venga, funciona Por aquí, despejado Aún hay más El conde no quiere soldados Dentro del santuario ¿Entendido? ¡Entendido! Sería un sacrilegio El hijo necesita paz No armas Sofía, ¿puedes usar el prisma? No va a tardar en arder ¡Eh! ¿Humo? ¿Qué está pasando? Lo ponen muy fácil Nada Vale Sofía Nos diría bien tu truco Vamos a capturar la luz Sofía, ¿puedes usar el prisma? No va a tardar en arder Tanto humo Venga, funciona No es normal Nada Otra vez Hay alguien escondido Hay alguien escondido por aquí Buscad bien Tenemos bromistas por aquí Hay intrusos Buscad por todas partes No, 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 no ¡Ya casi es la hora! ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Sólo los elegidos accederán al peruario! Adiós a la visita. ¡Que la voz de la madre llegue al hijo! No, no, íbamos por buen camino. Ahí hay una torre enorme y rota. ¿Podremos subir? Parece haber escaleras. Podría ser una entrada abandonada. Bien visto. Probemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Hay intrusos por aquí! ¡Buscadlos! Lo estamos logrando, amigos. Ya casi estamos. Sí. ¿Qué tal estás, Hugo? Me siento raro. Pero bien. Estoy seguro de que hay algo dentro de la montaña. Yo también. Bueno, confío en vosotros. ¡Atención! ¡Es casi la hora! ¡Acercaos, por favor! ¡Son el conde y la condesa! Hemos llegado justo a tiempo. Aún estamos esperando a los rezagados. ¡Id acercándoos mientras tanto! Rezagados. ¡Seremos nosotros! ¿Qué vamos a hacer? Ya... Lo pensaremos.